Los actores Juan Echanove y María Galeana despiden sus charlas con mamá en el Teatro Olimpia de Valencia. Los intérpretes representarán en Valencia los últimos 18 pases de la obra, que cuenta la historia de Jaime, un hombre que termina en la calle por un reajuste de personal y ve ligado su destino al de su madre de 82 años. Echanove, quien además de actuar dirige este montaje, ha destacado que la relación con el público valenciano es muy cercana y también que pretende seguir dirigiendo y actuando porque no prefiere una cosa a la otra. Yo quiero dirigir, me gusta dirigir, voy a seguir dirigiendo e interpretando, eso está clarísimo. No me gusta más una cosa que otra. No me gusta más una cosa que otra. Con el montaje de los decorados como telón de fondo, Echanove ha asegurado que dirigir es conseguir que todo el mundo trabaje en la misma dirección, mientras que la actriz María Galeana ha afirmado que es un regalo ser su contrapunto sobre las tablas. Hacer un personaje que está todo el tiempo en el escenario, que tiene todo el peso de la función sobre sí y que en hora y media está dando réplica a un personaje como Juan Echanove, a un actor como Juan Echanove, con esa experiencia y ese bagaje tan extraordinario, pues para mí ha sido un regalo. El público de Valencia podrá disfrutar de las conversaciones entre estos dos actores entre el 8 y el 26 de abril.